Bienvenidos a la edición central de Telesur. Les saluda Luis Guillermo García Bencomo y en nombre de todo el equipo les presento los titulares de esta hora. Las autoridades palestinas denunciaron el colapso total del sistema de salud. Tras 19 días de bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, que han causado la muerte de más de 6.500 personas, en su mayoría niñas, niños y mujeres. En Brasil, las severas sequías y múltiples focos de incendios forestales provocados por terratenientes, además, ocasionan una grave crisis ambiental en el estado de Amazonas. La Fiscalía General de Venezuela abre una investigación respecto al evento de las primarias realizadas por un sector de la oposición, sobre el cual señala que se usaron sin consentimiento la identidad de personas quienes no asistieron a este evento. Bien, como ustedes saben, en la materia deportiva estamos muy atentos a la octava jornada de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, desde donde estaremos transmitiendo con la ayuda de Quique Guevara. Y en la parte cultural vamos a ver qué nos trae Nery Paredes con su titular principal. Hola Nery, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches a todos, esperamos que se encuentren bien y como siempre, un placer saludarlos de nuevo y gracias por continuar confiando en nosotros y por permitirnos traerles una vez más la información cultural de nuestros pueblos. Hoy vamos a comenzar compartiéndoles que la cultura y el patrimonio inmaterial de Cuba destacó en la Semana Internacional del Patrimonio de Beijing, pero más adelante les vamos a ampliar la presente noticia. Muy bien, entonces a Nery, gracias por la sección cultural, vamos a tenerla completa al final del programa. Por lo pronto vamos con estas y otras informaciones en detalles, tal como titulamos. En Palestina, autoridades de la Franja de Gaza denunciaron el colapso total del sistema sanitario. Esto ocurre tras 19 días de bombardeos israelíes. Desde el Ministerio de Salud informaron que debido a la falta de combustible esencial para las plantas eléctricas que alimentan a los hospitales en Gaza, el sistema sanitario se encuentra colapsado. Asimismo, denunciaron la falta de espacios para recibir a más heridos. El ente sanitario detalló que incluso los pacientes quienes se encuentran ya en los centros hospitalarios no han podido recibir la atención médica requerida ante la escasez de insumos médicos, puesto que Israel impide el ingreso de ayuda humanitaria. Hasta este martes, 15 de los 35 hospitales en Gaza dejaron de funcionar completamente. Y en medio del asedio israelí contra Palestina, la familia del jefe de la oficina de Al-Yazira en Gaza fue asesinada por causa de un ataque aéreo de las fuerzas de ocupación. Las víctimas fueron la esposa, el hijo, la hija y el nieto del periodista Wael Dajun, mientras que algunos miembros de la familia, incluida una nieta pequeña, sobrevivieron al ataque perpetrado contra la casa en la que se alojaban en el campo de refugiados de Nusayirat, al sur de Gaza. Asimismo, el periodista denunció que los ataques son ejecutados selectivamente contra niños, niñas, mujeres y civiles. En este sentido, continúa la labor de rescate de víctimas y heridos quienes han sido ya alojados o encontrados bajo los escombros de edificaciones destruidas. Y como hemos dicho, tras 19 días de ataques israelíes contra la franja de Gaza, asciende a más de 6.500 la cifra de personas asesinadas. Según un reciente informe del Ministerio de Sanidad de Gaza, entre los fallecidos se reportan al menos 2.704 niñas y niños, así como 1.584 mujeres. Además, los ataques de Israel han dejado al menos 17.439 heridos. Este miércoles, las fuerzas de ocupación atacaron con misiles barrios residenciales. Dentro de ellos está Tal Al-Hawah, al sureste de la ciudad de Gaza, donde al menos 16 ciudadanos murieron. Mediante un comunicado, las brigadas Al-Khazan, al ala militar del Movimiento de la Resistencia Islámica Hamas, confirmó haber bombardeado a las ciudades israelíes en respuesta a las masacres sionistas contra civiles inocentes en Gaza. En medio de la escalada de violencia israelí, las autoridades médicas de Gaza alertan el colapso total del sistema sanitario, señalando que esto es debido a la falta de combustible esencial para las plantas eléctricas, así como la carencia de espacios para recibir a más heridos y a la escasez de insumos médicos. En otro escenario, Israel declaró no grata a la ONU, en respuesta a declaraciones del secretario general de la organización, Antonio Guterres, quien afirmó que los bombardeos y el bloqueo israelí a Gaza viola el derecho internacional. Al respecto, el canciller palestino denunció la postura de Israel contra el secretario general de la ONU, que demuestra una gran falta de respeto y compromiso al derecho internacional humanitario. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, canceló su visita a Tel Aviv, luego de calificar los ataques israelíes contra Gaza como los más brutales de la historia. Dar la espalda a la verdad o hacer la vista gorda ante los cuerpos mutilados de niños y poner excusas para los ataques inhumanos son un legado que Occidente ha heredado de su propia historia sangrienta. Y desde el continente suramericano, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, denunció que las acciones del Estado israelí contra el pueblo palestino son un acto de genocidio. El jefe de Estado condenó la guerra israelí contra la franja de Gaza, mientras aseguró que el conflicto en Palestina ha generado el asesinato de casi 2.000 niños. No se trata de quedarse diciendo quién tiene razón y quién está equivocado, quién dio el primer tiro, quién dio el segundo. El problema aquí es el siguiente, no es una guerra, es un genocidio que ya mató a casi 2.000 niños que no tienen nada que ver con esa guerra, que son víctimas de esa guerra. Sinceramente no sé cómo un ser humano es capaz de guerrear, sabiendo que el resultado de esa guerra es la muerte de niños inocentes. El grupo de la resistencia palestina, Guarida de los Leones, convocó a una huelga general en Cisjordania contra la agresión de fuerzas de Israel contra la franja de Gaza. El grupo de resistencia recordó que lo que Israel hace contra Gaza podría extenderse a Cisjordania y otras zonas, por lo que consideró necesario mantener la unidad en defensa de su propia existencia. Los líderes de Hezbollah del Líbano, la yihad islámica palestina y el movimiento Hamas han celebrado este miércoles el primer encuentro desde el inicio de la operación Diluvio de Al-Aqsa, donde abordaron los sucesos ocurridos en todos los frentes, incluidos los enfrentamientos a lo largo de la frontera entre Líbano y Palestina. Las posturas regionales y globales también estuvieron en el centro de la mesa de las conversaciones. Bueno, y en medio de este escenario, el diario The New York Times sacó a la luz una investigación que destruye por completo la versión de Israel, Reino Unido y Estados Unidos sobre la explosión del hospital Al-Ajali en Gaza. El rotativo estadounidense reveló en imágenes que se estaba produciendo un bombardeo israelí y que se pueden ver dos explosiones cerca del hospital dos minutos después del impacto. Esta investigación del Times cuestiona una de las pruebas más publicitadas por los funcionarios israelíes para defender su caso y complica la narrativa que han presentado. Esta investigación se suma a la que realizara Al-Yazira, que ha demostrado que las pruebas aportadas por el ejército israelí sobre el bombardeo del hospital Baptista en la Franja de Gaza son falsas. Y ante esta situación, entonces, en Rusia, el presidente Vladimir Putin describió el asedio israelí contra la Franja de Gaza como una catástrofe humanitaria. Durante una reunión con líderes religiosos, el mandatario señaló que no se puede librar una guerra contra el terrorismo siguiendo el principio del castigo colectivo. Además, indicó que es una verdadera catástrofe cuando mueren ancianos, mujeres, niñas, niños y familias enteras, además de dejar a miles de ciudadanos sin refugio, alimentos, agua y atención médica. En este contexto, el Efe de Estado ruso afirmó que la tarea principal es detener inmediatamente el derramamiento de sangre de inocentes y la violencia antes de una expansión de la crisis que generen consecuencias más graves y devastadoras. Justamente en Cuba, el embajador del Estado de Palestina en la isla exigió un alto al fuego para impedir la masacre del régimen de Tel Aviv contra la Franja de Gaza. Durante un encuentro con representantes de medios cubanos e internacionales, el diplomático afirmó que el cese al fuego es la única manera para que pueda llegar la ayuda humanitaria a los afectados en Gaza. Asimismo, aseveró que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sigue la estrategia de borrar de la faz de la tierra y eliminar el derecho inalienable del pueblo palestino a construir su propio Estado, con sus fronteras en los límites previos a 1967 y con su capital en Jerusalén Oriental. Es un momento cuando indicó que los ataques y las redadas del ejército de ocupación en Cisjordania han causado más de 5.000 víctimas, incluyendo a niños, niñas, mujeres y ancianos. Queremos una solución del conflicto según la legalidad internacional. Un Estado palestino con su capital, Jerusalén Oriental, y el retorno de los refugiados. Esta es la solución que quiere el pueblo palestino y que está en la legalidad internacional. Está decidida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por la Asamblea General. Bien, con esta denuncia vamos a hacer una breve pausa y regresaremos con más de la edición central de Telesur. Seguimos en la edición central de Telesur. Vamos ahora a Perú. El Congreso de la República continúa impulsando un proceso de destitución contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, una entidad encargada de designar a los jueces y fiscales de todo el país. Pero, por supuesto, los detalles los tiene nuestro corresponsal Ramiro Angulo Maquiavero. Adelante. Me da la bienvenida a la Comisión de Justicia. Con 15 votos a favor y tres en contra, la Comisión de Justicia del Congreso persiste en su intención por destituir sin el debido proceso a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, entidad que designa a todos los jueces y fiscales del país, buscando con ello capturar el sistema de justicia, impunidad y controlar el sistema electoral. Así lo considera la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. La clase política necesita una justicia un poco complaciente con sus intereses para lograr un poco de impunidad. Y qué mejor que desfenestrar a todos los miembros de la Junta para colocar nuevos miembros que sean más proclives, más buena gente con sus problemas judiciales. Para Ledesma es muy probable que el Pleno del Congreso alcance los 87 votos para destituir a la Junta y es por ello que considera necesario iniciar un debate sobre el artículo 46 de la Constitución que establece el derecho a la insurgencia contra un gobierno usurpador y ampliar este derecho cuando entidades como el Parlamento rompen el orden constitucional y vulneran la separación de poderes. Eso también implica romper un orden constitucional y el debate que se abriría es si el artículo 46 cuando habla que la población civil tiene derecho a la insurgencia solamente hay que leerlo en el caso del gobierno usurpador o también se puede extender ese derecho a la insurgencia del titular del poder que es el ciudadano en el caso que se rompe o se altere el orden constitucional. El representante de los trabajadores del Perú Jerónimo López considera que al pueblo le falta organización y una mayor toma de conciencia para defender la democracia. El tema es también de que no hay realmente una concesión del pueblo para que salga a defender no a los que le integran la Junta de Justicia sino defender la autonomía de las instituciones públicas y también defender la democracia porque se prende acá y se insta una dictadura para que de otra forma ellos puedan controlar. En tanto la Junta nombrará a los jefes de las entidades electorales en agosto del 2024 también preocupa el interés de esta clase política por controlar las próximas elecciones presidenciales. Ya no habría equilibrio de poderes sino más bien una situación de una agrupación o un conglomerado de partidos políticos que lo que están haciendo es tomar el poder por asalto juntándose como decimos perro, pericote y gato izquierda, derecha centro izquierda ultraderecha para sus fines y sus fines es llegar de la mejor manera a las próximas elecciones del 2026 pero sobre todo donde sus candidatos o sus integrantes de partidos políticos no tengan ninguna acusación ninguna condena tanto en el poder judicial y acusación del ministerio público. Sin debido proceso y sin razones jurídicas para destituir a los miembros de la Junta todo hace pensar que un nuevo golpe a la democracia peruana se vuelve inminente. Ramiro Angulo Maquiavelo Telesur Lima Pasemos ahora a Uruguay donde docentes de secundaria de Montevideo a la capital se movilizan y realizan un paro durante 48 horas contra la reforma educativa que impulsa el gobierno de Luis Lacalle Pobo. Ayer nuestro colaborador Mateo Grille nos cuenta exactamente qué es lo que está pasando. El conflicto entre la comunidad educativa de Uruguay y las autoridades gubernamentales no cesa. La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria realizó un paro de 48 horas contra el autoritarismo y la reforma educativa que impulsa el gobierno de Luis Lacalle Pobo. El paro comenzó el martes con la ocupación de una decena de centros de estudio y culminó con una movilización frente a la sede del organismo director de la educación pública uruguaya. De la misma participaron docentes y estudiantes. El día de hoy vamos a estar entregando una copia de todos los documentos que hemos entregado a lo largo del año a secundaria con denuncias respecto de cuestiones de gestión, cuestiones de autoritarismo en el marco de la administración, los problemas enormes edilicios en relación a las carencias que tenemos, a los liceos que se llueven, a los liceos donde se recortaron grupos, los liceos en donde no estamos teniendo condiciones adecuadas para poder trabajar y abordar las situaciones de vulnerabilidad de los estudiantes, por ejemplo, la falta de psicólogos de equipos multidisciplinarios. Los docentes rechazan la reforma educativa que implementa el gobierno nacional y denuncian prácticas autoritarias de la actual administración. Con pancartas y reclamos por falta de diálogo, los docentes dicen que se está destruyendo la matriz de la educación pública. La educación viene desarrollando un conflicto desde hace varios meses. En este momento en particular se acaba de firmar la resolución de la implementación de las reformas en educación media superior en los bachilleratos para el año que viene. Afecta gravemente a la educación pública pero además en particular a la UTU hay una destrucción de la matriz, de la esencia de la educación que es técnica, tecnológica, artística y agraria. También los estudiantes de secundaria acompañaron la movilización. Las reivindicaciones de los docentes son muy claras. Hoy estamos acá para hacerle el apoyo a ellos así como ellos nos hacen el apoyo de nosotros siempre. Los docentes juegan un rol muy importante dentro de la comunidad educativa y dentro de lo que es la resistencia en sí de dicha comunidad. Mi opinión general ante todo esto es que se están viviendo muchos atropellos por parte de las autoridades los cuales no tienen que ser aceptados y es por eso que hoy estamos acá en esta concentración que es en marco de un paro de 48 horas. Los docentes de secundaria llevan adelante un conflicto desde que el actual gobierno anunció sus planes de reforma educativa. Según los docentes la reforma del gobierno tiene un contenido empresarial y productivista recorta presupuesto recorta derechos laborales y pretende ser impuesta sin ningún tipo de diálogo con la comunidad educativa. Hasta ahora la gran mayoría de colectivos docentes y estudiantiles la han rechazado. Mateo Grille Tele Sur Montevideo Uruguay Vamos a hablar de un problema que hay en Brasil el fenómeno del niño y el cambio climático generan una severa sequía y múltiples focos de incendios en el estado brasileño de Amazonas. El gobierno Lula da Silva está enviando ayuda a la región pero vamos nosotros también a Brasil específicamente a Sao Paulo ahí está nuestro corresponsal Ignacio Nacho Lemus quien nos explica qué está pasando. Nacho Nacho Lemus nuestro corresponsal en Sao Paulo lo tenemos vía telefónica por los momentos cuéntanos cuál es la gravedad de la situación por favor porque esto nos afecta a todos. Así es Luis Guillermo la preocupación persiste y empeora también en el estado de Amazonas frente a los efectos que ha tenido en la región de los 62 municipios que tiene el estado de Amazonas 60 se encuentran en una situación de emergencia ambiental hay 633 mil personas aproximadamente que se ven afectadas por la sequía severa que vive el estado de Amazonas un estado gigante mayor que muchos países de Europa que muchos países de nuestro continente también y donde el traslado es principalmente a través de ríos y esto ocasiona muchos problemas para el traslado de las personas y también para la distribución de alimentos el gobierno de Lula de Silva está tomando medidas de enfrentamiento a esta situación también se están llevando campañas de donaciones desde diversos puntos para llevar apoyo a la población del estado de Manaos y lo que preocupa no solamente es la caída en el nivel de los ríos que hubo sino también la velocidad con la que ocurrió fue de una manera muy rápida este proceso de sequía durante este año en el estado de Amazonas la reserva hidrográfica del río Amazonas todo su sistema tuvo su menor índice de lluvias entre julio y el mes de septiembre comparado con todos los registros desde el año 1980 es por eso que hay una suerte de ejemplo de lo que está por venir y lo que está ocurriendo en este momento ya en el planeta entero justamente en la mayor selva tropical del mundo que vive una sequía el presidente Lula de la selva aseguró que no es una cuestión solamente del estado de Amazonas donde hay un gobierno opositor al partido de los trabajadores sino que este es un problema que afecta a todo Brasil y es por eso que hay que tomar medidas a nivel nacional entre estas medidas y acciones que está llevando a cabo el gobierno de Lula de la selva hemos hecho un recuento en el siguiente informe Manaos la capital de Amazonas pasó las últimas dos semanas envuelta en humo y la población sufre los efectos de la contaminación del aire el gobierno brasileño anunció el envío de 149 brigadistas para combatir los incendios en Amazonas de ese modo 289 personas actuarán en la región es la primera vez que veo acontecer algo así incluso es la tercera vez en el mes que vemos ese humo molesta mucho duele la vista Lula da Silva anunció el envío de 128 millones de dólares al norte de Brasil los recursos se suman a otras acciones para enfrentar la sequía como la anticipación de los subsidios del bolsa familia y créditos y seguro para pescadores y agricultores por su parte el ente de fiscalización ambiental IBAMA advirtió que las multas por infracciones contra la floresta llegaron a 600 millones de dólares todos los que estaban hoy en ese río estaban viviendo en sus brazos pero como el río se secó estamos acá allá estamos aislados no tenemos agua potable para beber y peor ahora con ese humo y es difícil para nosotros con hijos pequeños las autoridades ambientales afirmaron que quienes quemen grandes extensiones en propiedades privadas sufrirán el embargo de sus inmuebles y la pérdida de financiamientos en sólo 10 días los focos de calor detectados por los satélites del INPE superaron a la suma de todo el mes de octubre del año pasado pudimos reducir en más de 50% la desforestación pero el número que tenemos de desforestación todavía en el muy alto y las áreas que fueron desforestadas en este año ahora las personas están poniendo fuego es importante hablar con transparencia sobre el tema la sequía continúa en el estado de Amazonas se registraron índices récord en la baja del volumen de al menos cuatro ríos es una situación de extrema gravedad porque hay un cruce de tres factores la gran sequía provocada por el niño agravada por el problema del cambio climático la materia orgánica de gran cantidad de resecada y ateamiento del fuego en propiedades particulares y áreas públicas de manera criminal las lluvias durante la última semana dieron un respiro frente al humo en Manaus y las precipitaciones en la Amazonía peruana preanuncian el leve ascenso del volumen de algunos ríos sin embargo se estima que los efectos de la crisis ambiental sobre la economía de Amazonas se extenderán por varios meses hay cuestiones que afectan a la cuestión económica a nivel regional pero también a nivel nacional porque en el estado de Amazonas se encuentra la zona franca en Manaus y eso determina también el traslado de mercancías en un punto crucial para Brasil y para también Sudamérica por otro lado también hay algunas cuestiones anormales que surgen a partir de una crisis ambiental que ya se ha vuelto rutina pero da muestras de efectos drásticos sobre la vida de las personas que tienen dificultades en trasladarse y acceso a los alimentos y por otro lado también en algunas situaciones que nos han llamado la atención en los últimos días como la muerte de 150 delfines en el lago Tefé por encalentamiento del lago ante la baja del volumen del lago y también el aumento de la temperatura con prácticamente poca agua en este lago de la región amazónica y también se ha detectado en el río Negro uno de los ríos más importantes de la región amazónica la aparición de petroglifos que son pinturas rupestres que según especialistas serían de casi 2000 años de antigüedad una muestra de que hay eventos climáticos extremos que se están manifestando de manera totalmente anormal para nuestras generaciones y por lo que hay que prestar cada vez más atención en los efectos del cambio climático y cuáles son las razones estructurales en la industrialización del planeta y sus efectos sobre el medio ambiente de ríos para que nos den más datos hola leonel cuéntanos por favor qué tal cómo estás un saludo cordial desde Caracas durante la jornada se conocieron varias incidencias nuevas respecto a lo que sucedió en este evento de las primarias de un sector opositor el pasado domingo lo más relevante es esta investigación judicial que abre el ministerio público de Venezuela por cargos principalmente de usurpación de poderes en cuanto a las competencias del poder electoral de Venezuela también usurpación de identidad financiamiento ilegal por los cargos de legitimación de capitales y también asociación para delinquir todos estos cargos pesan en la investigación sobre los organizadores principales del comité nacional de primarias Jesús María Casal y también la vicepresidenta de esta comisión el fiscal Tarek William Saab de Venezuela precisó los datos precisó también que hay fiscales ya asignados para investigar esto y también se suma en la investigación una ONG que estaría detrás de la realización y el soporte técnico de este evento comercial que se llama la ONG Súmate que también entraría en la investigación para revisar los detalles vamos con el informe que preparamos El Ministerio Público de Venezuela inició una investigación contra los organizadores de la primaria de un sector opositor por los cargos de usurpación de funciones electorales del Consejo Nacional Electoral usurpación de identidad legitimación de capitales para investigar los fondos del acto electoral y asociación para delinquir serán citados el presidente y la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias que organizó el evento se presume que para justificar el abultamiento de los resultados los organizadores de este evento han utilizado sin consentimiento y esto es grave sin consentimiento la identidad de numerosas personas que ni siquiera asistieron a este evento electoral lo utilizaron de manera profesa y eso es un acto delictivo sin lugar a dudas Durante la jornada otros actores políticos se sumaron a las denuncias de fraude este precandidato independiente denunció hace meses las irregularidades del proceso que dice se confirmaron a la luz de los hechos no fue una elección para elegir un posible candidato de un sector de la oposición más bien fue un parapeto montado para tratar de legitimar lo ilegítimo para tratar o intentar darle legalidad a la ilegalidad para decir que María Corina Machado es una supuesta líder en Venezuela El Partido Social Cristiano Copey con representación en el Parlamento Nacional se sumó a la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de hace unos días de un gran diálogo nacional Mediante el diálogo y la reconciliación como mecanismo de integración nacional por la paz de nuestro país y de nuestra gente asumimos reconocemos y nos ponemos a la orden del presidente de la república y del partido de gobierno para que iniciemos un proceso de diálogo social sincero de encuentro de todos los sectores y factores El presidente del Parlamento Nacional y jefe negociador de Venezuela llevará los antecedentes de la denuncia de fraude ante la comisión de verificación de los diálogos de Barbados para que se evalúen sus consecuencias Bien, ahí estaban las reacciones durante la jornada como ven sigue generando mucho debate en Venezuela lo que fue este evento comercial del pasado domingo en primer lugar para determinar la cifra exacta porque transcurrió ya más de tres días de que finalizó el evento aún no se conocen los datos oficiales que informaría esta comisión nacional de primarias sigue el debate en cuanto a los cálculos matemáticos de cuánta fue la gente que realmente votó ya se conoció el día de ayer que el gobierno señala que no fueron más de 600 mil personas según las estimaciones del comité de primaria sería superaría los dos millones y medio y otros sectores opositores hablan de que llegó alrededor del millón de personas pero sin embargo se sigue consolidando la idea del fraude en base a las distintas denuncias que se han conocido y este fraude como señaló el presidente de la asamblea de la asamblea nacional de venezuela tiene que ver con una estrategia de generar un hito político de generar lo que él denominaba como una autoproclamación 2.0 para la nueva dirigencia pero que en realidad el evento comisial no tiene la fuerza que ellos señalan el debate sigue estaremos pendientes sin duda de las reacciones durante el resto de la semana gracias a leonel por este importante reporte y hablando de elecciones en ecuador en los comisios del 15 de octubre además de presidente de la república se eligieron asambleístas son 137 legisladores quienes deberán guiar a esa función del estado ahora como quedó conformada la asamblea ecuatoriana cuáles serán las prioridades dentro de la agenda parlamentaria habrá alianzas entre las bancadas bueno todas estas preguntas y otras más quizás tengamos respuesta en el siguiente informe de Elena Rodríguez adelante Elena que tal hola que gusto saludarte saludar también a nuestra audiencia en América Latina y el mundo así es nos conectamos desde Quito la capital de los ecuatorianos para contarles que se tiene previsto se tiene planificado que la nueva asamblea nacional sesione por primera vez el próximo 13 de noviembre una vez que el consejo nacional electoral entregue las credenciales a los legisladores que fueron electos tanto a nivel nacional como en la provincia de Pichincha y también aquellos que fueron elegidos en las circunscripciones en el exterior cuáles son los retos del legislativo cómo está conformado el parlamento ecuatoriano les contamos en el siguiente informe en Ecuador el consejo nacional electoral llevará adelante durante esta semana la entrega de credenciales a los asambleístas que fueron electos en cada una de las 21 provincias estas credenciales que les entrega el consejo nacional electoral son el resultado de la votación popular y son el reflejo del poder que el pueblo ha puesto en sus capacidades y en sus decisiones que las tomarán que ya se constituya formalmente la asamblea nacional y es que tras las elecciones celebradas el pasado 20 de agosto y con la repetición de los comicios en las jurisdicciones en el exterior desarrollada el 15 de octubre los ecuatorianos decidieron quienes los representarán en la asamblea nacional son cuatro las fuerzas políticas que se configuran como dominantes en el nuevo parlamento la revolución ciudadana cuenta con 52 curules el movimiento construye con 29 el partido social cristiano ostenta 14 legisladores la alianza que será gobierno desde el ejecutivo es decir ADN tiene 14 asambleístas mientras que otros movimientos provinciales e independientes suman 28 escaños y si bien la revolución ciudadana tiene la bancada más numerosa dentro de la asamblea no es suficiente para ostentar la mayoría se necesitan al menos 71 escaños para aquello por lo que ya se habla de tender puentes se han hecho ya reuniones con Daniel Novoa han habido los acercamientos en pro de qué en pro de gobernar en paz para 18 millones de ecuatorianos en todo aquello que sea generar empleo salud y educación pública de calidad y gratuita en todo lo que sea construir mejores días para la seguridad ciudadana que volvamos a ser libres los ecuatorianos que podamos salir a las calles a las plazas a los parques con nuestras familias para todo eso Daniel Novoa cuenta con nuestros votos votos a los que también podría sumarse el Partido Social Cristiano no se deja por fuera por supuesto tampoco al Partido Social Cristiano e incluso aquellos asambleístas que han llegado a diferentes movimientos locales hay una facción pequeñita de Pachacuti ya estamos viendo ahora que el propio Lucio Gutiérrez en teoría tendría bancada es decir hay movimientos en ese sentido pero de las bancadas consolidadas y además que tenemos experiencia sabemos que se pueden llegar a acuerdos con base en objetivos sin renunciar a las posturas ideológicas y programáticas y eso deberá ser no solo lo que marque el rumbo de esta legislatura sino fundamentalmente el éxito de una asamblea que al menos responda a lo urgente que está sobre la mesa acuerdo de gobernabilidad que para este analista es saludable siempre y cuando se respeten las líneas rojas a ningún ecuatoriano de la ideología que sea de la edad que sea tú le pudieras preguntar si está de acuerdo o no con que se refuerce la seguridad con que se refuerce el presupuesto para educación para salud todos te van a decir que sí todos absolutamente te van a decir que sí ahora si dentro de ADN se impone el ala privatizadora que ideológicamente es contrario a los intereses de la revolución ciudadana eso podría más adelante ocasionar una fractura pero eso lo veremos en el transcurso del poder los asambleístas electos a nivel nacional también los escogidos por la provincia de Pichincha y aquellos correspondientes a las jurisdicciones del exterior recibirán sus credenciales del 13 de noviembre tras aquello se dará la primera sesión de legislativo donde se escogerá a sus autoridades y se repartirá a los legisladores en las 15 comisiones permanentes 10 días después de su instalación la asamblea deberá posesionar al presidente electo Daniel Novoa nada más debemos agregar que el movimiento Construye que es la segunda fuerza política con mayor representación dentro del legislativo ha dicho que no llegará a ningún acuerdo con el movimiento o con la alianza que representa Daniel Novoa si es que este llegaría a acuerdos de alianzas de atender puentes con el correísmo así que estaremos expectantes de lo que sucede en las próximas horas y en Argentina tras las elecciones generales este domingo los partidos políticos fijan posición sobre a qué candidato apoyarán de cara al balotaje del 19 de noviembre fíjense que en la tarde de este miércoles el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical celebró una reunión en Buenos Aires en la capital de Argentina en la que definieron qué partido apoyarán y que cómo partido no apoyarán en este caso ni a Sergio Massa ni a Javier Milei en la segunda vuelta electoral en este sentido el partido opositor resolvió dar libertad de acción a su militancia sin embargo condenaron la decisión de Patricia Bullrich de respaldar al ultraderechista Milei y afirmaron que tanto la ex ministra de seguridad como el expresidente Mauricio Macri ya no son parte de la coalición Juntos por el Cambio en mi opinión Patricia Bullrich y Mauricio Macri decidieron abandonar Juntos por el Cambio porque Juntos por el Cambio los partidos Juntos por el Cambio hicieron el ejercicio que nosotros hicimos hoy la coalición cívica se reunió dijo ninguno de los dos confianza pública Ocaña se reunió dijo ninguno de los dos nosotros nos acabamos de reunir y dijimos ninguno de los dos el PRO ni siquiera se reunió tomaron una decisión unilateral de algunas personas insisto Patricia Bullrich y Mauricio Macri en mi opinión eso es abandonar Juntos por el Cambio es abandonar el mecanismo de toma de decisiones colectivas dentro de una coalición y mientras se desarrollaba la reunión partidaria entonces manifestantes indígenas fueron reprimidos por la policía en las afueras del edificio integrantes de las comunidades que conforman el tercer malón de la paz fueron reprimidos mientras se manifestaban contra el presidente de la Unión Cívica Radical y el gobernador de la provincia de Jujuy Gerardo Morales efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires rodearon a los manifestantes y lanzaron gases lacrimógenos afectando además a periodistas quienes se hallaban presentes las comunidades indígenas exigen desde hace meses la intervención federal de Jujuy y la derogación de la reforma a la constitución provincial impuesta por justamente este gobernador Gerardo Morales vamos a hacer una muy breve pausa aquí en la edición central y regresaremos con deportes y otros temas más bien en la sección deportiva como ustedes saben estamos muy pendientes de lo que está pasando en Santiago de Chile con los Juegos Panamericanos tan pendientes estamos que tenemos un enviado especial Enrique Quique Guevara Enrique cuéntanos ¿cómo te sientes? está muy contento te veo muy animado están pasando cosas interesantes ¿verdad? así es Luis es que la fiesta deportiva bien en la sección deportiva como ustedes saben estamos muy pendientes de lo que está pasando en Santiago de Chile con los Juegos Panamericanos tan pendientes estamos que tenemos un enviado especial Enrique Quique Guevara Enrique cuéntanos ¿cómo te sientes? está muy contento te veo muy animado están pasando cosas interesantes así es Luis es que la fiesta deportiva siempre nos trae cosas que resaltar que destacar y bueno ¿qué les parece si desde Caracas nos acompañan entonces a este breve resumen de lo que sucedió en la jornada del día de hoy en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 Bien aquí estamos entonces para seguir con más de los Juegos Panamericanos en su octavo día de competición en la gimnasia rítmica la femenina la brasileña Rebeca Andrade cerró su participación ganando su segunda medalla de oro Sí, la representante de Brasil dominó en el riel de equilibrio al hacer una puntuación de 14.166 fue seguida por su compatriota Flavia Zaraiva quien conquistó la medalla de plata con tiempo de 14.03 y la canadiense Eva Stewart que se quedó con el bronce a lograr 13.900 el pasado martes Andrade recuerde usted ganó su primera medalla de oro en esta disciplina además se hizo con dos de plata unas en las barras asimétricas y otra en el concurso por equipo femenino esto fue el pasado domingo Bien, ahora pasamos a las finales de la natación de los 1.500 metros atención porque en la rama femenina la local Crystal Coverage la leyenda se convirtió en la mujer chilena con más medallas a nivel individual en la historia de estos juegos panamericanos con tiempo de 16 minutos y 14.59 segundos bueno se quedó con la medalla de plata luego de liderar casi toda la competición antes de ser superada en los últimos 100 metros por la norteamericana Rachel Stigge que llevó oro con solo un segundo de diferencias ahí ante Coverage mientras que la medalla de bronce se la llevó la brasileña Vivian Jumblut y por el lado masculino Guilherme Costa de Brasil se llevó la medalla de oro con un crono de 15 minutos y 9.29 segundos superando con ventaja ahí al estadounidense John William Galland con tiempo de 15 minutos y 12.94 segundos y al venezolano Alfonso Mestre quien se llevó la medalla de bronce con tiempo de 15 minutos y 19.60 segundos Bien, Cuba y Argentina se enfrentaron este miércoles en el baloncesto femenino Los argentinos sumaron su primera derrota tras caer ante los cubanos con marcador de 74.86 por las cubanas María Montero sumó 17 puntos y 3 asistencias mientras que Anisleidi Galindo apuntó con 16 y 7 asistencias mientras que por Argentina destacó Camila Suárez con 23 puntos y 5 rebotes Bien, hasta acá nuestro repaso deportivo hasta ahora lo que tiene que ver con la octava jornada de estos Juegos Panamericanos en Santiago 2023 Luis y tengo que destacar precisamente esta información de la nadadora chilena con 38 años de edad logra estar en lo mejor del deporte mundial suramericano y en el deporte chileno porque participa en su sexto panamericano y consigue medalla de plata en las 5 ediciones anteriores había conseguido medalla de oro estuvo casi toda la competición ahí barazada barazada manteniéndose de primera pero la norteamericana de manera sorpresiva y que quizás no estaba en los planes porque la que la segundaba era la brasileña la cual terminó llegando de segundo y tercera respectivamente hasta acá nuestro repaso Luis y amigos de edición central a esta hora Santiago 2023 muchas gracias Enrique Quique Guevara y disfrutando por supuesto como aficionado al deporte de estos juegos de Santiago de Chile hasta la próxima bien vamos ahora a ver otros temas culturales Bueno quedamos en Chile también y en China y España con Nery Paredes quien nos trae entonces tres temas culturales de mucho interés bienvenido Gracias por continuar en sintonía con Telesur en este segmento cultural de la edición central creado solo para ustedes desarrollamos a continuación la presente información compartiéndoles que la embajada de Cuba en China destacó por su participación en la primera semana internacional del patrimonio cultural inmaterial de Beijing veamos Durante el desarrollo de este encuentro que resalta la importancia de los tesoros culturales de la humanidad participaron por parte de la isla caribeña Leivan García bailarín y director del conjunto folclórico nacional y Edi Fernández chef y presidente de la Federación Culinaria de Cuba los invitados santillanos resaltaron la danza y la gastronomía de su país con piezas fundamentales de la cultura cubana en la que exhibieron artesanías y vestimentas típicas de la isla la primera semana internacional cultural inmaterial de Beijing en China finalizó este miércoles tras varias jornadas culturales exhibiciones de arte conferencias y más actividades referentes al patrimonio tanto de China como de las naciones invitadas Para sumar a este segmento cultural continúa en Valparaíso Chile la vigésimo séptima edición del Festival Internacional de Cine Recobrado un evento especializado en audiovisuales antiguos y restaurados El cine mudo como las películas en blanco y negro son los protagonistas de esta cita el cual se lleva a cabo de forma gratuita en el Teatro Municipal de Valparaíso el festival se divide en programas entre los cuales resalta un espacio dedicado al golpe de estado contra Salvador Allende en 1973 con una serie de películas y documentales que abordan el tema y plasman la vida de los chilenos antes y después del atentado a la democracia organizadores destacaron diversos conversatorios y la proyección del traspaso de mando supremo la primera cinta de animación producida en el país austral estrenada en el año 1921 las actividades del Festival Internacional de Cine Recobrado se extiende hasta el próximo domingo 29 de octubre y para finalizar este bloque cultural en España el Museo Picasso Málaga de la ciudad natal del artista celebró este miércoles 25 de octubre el natalicio de Pablo Picasso creador del cubismo y una figura clave en la historia del arte universal el recinto museístico realizó una serie de visitas guiadas y gratuitas por las diversas exposiciones temporales y permanentes que resaltan la vida y obra del multidisciplinario español quien nació el 25 de octubre de 1881 y actualmente es uno de los mayores exponentes del arte del siglo XX quien destacó por sus grandes formatos y diversas técnicas artísticas las visitas guiadas forman parte del ciclo 20 veces Pablo organizado por el Museo Picasso Málaga para conmemorar el natalicio del artista de los 20 años de la institución cultural durante esta programación se estarán realizando conciertos recitales de poesía presentaciones de teatro y más actividades gratuitas hasta finales de este mes agradecemos su compañía durante esta nueva edición central y con esta información cerramos nuestro segmento cultural regreso contigo cerramos con broche de oro con Nery Paredes y por supuesto con ustedes también que nos acompañaron durante todo este programa será hasta la próxima que nos acompañe y nos vemos en el próximo en el próximo